Hola, soy Pecora, no llevo pantalones y tengo una flor en el culo, como acabáis de ver, riendas del Draco, del Viento del Norte, otra montura más para mí. Pues sí, pues sí, pues sí, ahí estamos aprendiendo las riendas del Draco, del Viento del Norte, otro vídeo más de World of Warcraft con Pecora. Esta chica es una cazamonturas, os voy a poner en situación. Estamos en Cumbre del Vórtice, una mazmorra de Cataclimbs que está en Uldum, aquí abajo a la derechita, como veis, aquí está Uldum en Kalimdor. Y es una mazmorra que su segundo jefe nos puede tirar esa montura que habéis visto. He optimizado al máximo y bueno, deciros que la podéis hacer en modalidad normal, este Draco, el Viento del Norte, que veis. Y vais a ver qué atajo uso yo con la cazadora de demonios. Yo creo que el personaje o la clase que más rápido lo puede hacer, a lo mejor quitando al Druida que pueda ir corriendo y tal. Pero mira, yo hago esto, he calculado y cada intento me ha salido a 2 minutos 10 segundos. Para que esto hay que tener un poquito de maña ya y practicarlo. Este salto que yo he hecho ahí planeando con ella. ¿Y qué deciros? Pues nada, paciencia, paciencia, paciencia. Diréis, joder, en un beso y poco que lleva jugando a huevo oficial, te han salido un huevo de monturas de estar de bajo porcentaje. El Fénix, el Draco de Piedra Vitreo, el... Joder, ¿alguno más? Lord Cuervo, etcétera, etcétera. A ver, sí, me han salido el Draco de Piedra Vitreo e hice 100 intentos mínimos, eso os lo digo. ¿Qué pasa? Que si es verdad que lo optimizaba rapidísimo y en 20 y pocos minutos hacía los 10 intentos, ¿vale? Lord Cuervo, pues a la quinta, suerte, pero Lord Cuervo tiene casi un 2% según dicen por ahí, así que bueno. Y la ceniza de Alar, pues sí que hay, ojo a la flor en el culo de esta chica, ¿eh? Pero bueno, a lo que digamos, estamos aquí en Cumbre del Vortice, como ya os digo, y ahí arriba el dragón que veis ahí que se le ve la cola y las alas planeando, es ya el jefe que nos lo puede tirar. En este flashback, que es una pasada rápida por la mazmorra hasta llegar al dragón, para que vieseis, pues de la forma en la que yo lo hago y todo esto, que aquí al 110 estos jefes, estos bichos que digan y os ven aunque les rocéis el brazo, ¿vale? Pues llegáis rapidísimamente, yo os he dicho que 2 minutos 10 segundos, una cosa así, pero bueno, Altairus, Altairus es quien nos lo tira, como veis un dragón muy parecido a la montura que nos tira igual que el draco de piedra vitreo, y en este caso no me toca, no nos toca solo el cinturón, pero bueno, ya habéis visto al principio que insistiendo, toca, ¿vale? Así que bueno, espero que con Pécora y con este dragón, este draco del viento del norte, pues todos quedéis muy satisfechos, me odiéis un poquito más todavía por ir consiguiendo estas monturas en World of Warcraft, y nos vemos en el siguiente vídeo del canal, ¡adiós!